¡Y llegó el salón! ¡Adiós! Impresionante Omar Rojas ¡Y sal! ¡Y llegó la cumbia tóxica! ¡Impresionante! ¿Cómo las mujeres? ¿Qué será que es el tóxico? ¿Tú sabes? ¿Quién sabe? El impresionante Omar Rojas ¡Déjalas Omarcito, no las invoques! ¡Que anda quietecitas! ¡Milla! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Milla más bailadora! ¡Adiós! 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 Para el boss y toda la seguridad, el ángel, el gozo de su amor, Cecilia, la Miguel Hidalgo, la Milena Rossi, que nos acompaña, toda la mafia de Anarco, el nígata aquí y la carnita, el pito de los bonitos, Kael y Boti. Para las más perioneras, las hermanas veneno. Impresionante. Saludos para toda la banda de Zaragoza.